Música Reconocido como un niño prodigio musical desde muy temprana edad, el pianista chino Lang Lang visita nuevamente nuestro país para ofrecer una clase magistral y un concierto en el Palacio de Bellas Artes. Obras de un austriaco, un polaco y un mexicano serán interpretadas dentro del programa. Música Lang Lang afirma que la visión centrada en la cultura musical europea está cambiando. El pianista es dueño de una muy particular ejecución. Una de sus observaciones para el dominio del teclado tiene que ver con el canto. Música 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 esta técnica de respiración de los cantantes y para hacer la frase más significativa y tener más formas y más aire en el toque de la keyboard. Además de realizar conciertos en todo el mundo, Lang Lang lleva a cabo una labor educativa en las más prestigiosas instituciones. El año pasado, visitó Venezuela, cuyo sistema de orquestas lo dejó gratamente impresionado. La música I believe that music really unites people y la música realmente sintonizó la idea de crear un mejor mundo. Y por último año, me dijeron el messenger de la paz de la Unión de las Naciones. Y desde el primer día, nuestro objetivo es ayudar a los 90 millones de niños que están fuera de la escuela. Estamos tratando de hacer lo mismo posible, traer a la gente juntos, donar dinero, donar el tiempo a esos niños para construir la educación, clases, escuelas, clases de música. El concierto de Lang Lang se llevará a cabo hoy lunes 23 de junio en el Palacio de Bellas Artes a las 8.30 de la noche. Las localidades ya están agotadas, pero habrá pantallas gigantes en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Víctor Gaspar.